Hoy, en el drama de la pandemia, ante tantas certezas que se desmoronan, frente a tantas expectativas traicionadas, con el sentimiento de abandono que nos oprime el corazón, Jesús nos dice a cada uno, Ánimo, abre el corazón a mi amor, sentirás el consuelo de Dios que te sostiene. Queridos hermanos y hermanas, ¿qué podemos hacer ante Dios que nos sirvió hasta experimentar la traición y el abandono? Podemos no traicionar aquello para lo que hemos sido creados, no abandonar lo que de verdad importa. Estamos en el mundo para amarlo, a él y a los demás. El resto pasa, el amor permanece. El drama que estamos atravesando nos obliga a tomar en serio lo que cuenta, a no perdernos en cosas insignificantes, a redescubrir que la vida no sirve si no se sirve, porque la vida se mide desde el amor. De este modo, en casa, en estos días santos, pongámonos ante el Crucificado. Mírenlo, miren al Crucificado, que es la medida del amor que Dios nos tiene. Y ante Dios que nos sirve hasta dar la vida, pidamos, mirando al Crucificado, la gracia de vivir para servir. Procuremos contactar al que sufre, al que está solo y necesitado. No pensemos tanto en lo que nos falta, sino en el bien que podemos hacer. Mirad a mi siervo a quien sostengo, el Padre que sostuvo a Jesús en la pasión, también a nosotros nos anima en el servicio. Es cierto que puede costarnos amar, rezar, perdonar, cuidar a los demás, tanto en la familia como en la sociedad. Puede parecer un vía crucis, pero el camino del servicio es el que triunfa, el que nos salvó y nos salva la vida. Nos salva la vida. Quisiera decirlo de modo particular a los jóvenes, en esta jornada que desde hace 35 años está dedicada a ellos. Queridos amigos, miren a los verdaderos héroes que salen a la luz en estos días. No son los que tienen fama, dinero y éxito, sino son los que dan a sí mismos para servir a los demás. Siéntanse llamados a jugarse por la vida. No tengan miedo de gastarla por Dios y por los demás. la ganarán, porque la vida es un don que se recibe entregándose. Y porque la alegría más grande, es decir, sin condiciones, sí al amor. Sin un sí, sin un pero. Es decir, sí al amor, sin un pero. Como lo hizo Jesús por nosotros.